Reordenando, tomando algunas medidas administrativas, eso es lo que se está haciendo, nada más. Para darle más seguridad a la gente, tiene que regularse el acceso a los diversos espacios, inevitablemente, de manera que le pueda uno reclamar a la administración de la Cámara garantizar seguridad de visitantes, de periodistas, de diputados, de trabajadores. Pero la verdad es que estamos muy vulnerables. Creo que es una lección de que ahí hay que ponerle atención, que se da después de que llegó un incidente, porque recuerdan que se incendió el portón, y se incendió de la parte de adentro hacia afuera, a madrugada. Son cosas que nos deben preocupar a todos, sobre todo estamos viviendo un clima muy peligroso. No sé, está actuando tarde una vez que ya ocurrió.